El proyecto Poeta YouthSpark Cilsa se encuentra ejecutando el proyecto Poeta YouthSpark en alianza con The Trust for the Americas, entidad cooperante de la Organización de los Estados Americanos, OEA. YouthSpark es una iniciativa de Microsoft Philanthropies que busca fomentar las oportunidades económicas en jóvenes de la región. Mi nombre es Nadia Pila, tengo 30 años. Estuve muy deprimida mucho tiempo porque no encontraba salida de poder crecer laboralmente con el estudio. Y hasta que una amiga me recomendó que en Cilsa a través de Poeta daban cursos gratuitos de informática y otros cursos más. Hice el curso de informática y bueno, así comencé a estudiar. Eso me sirvió muchísimo porque es todo el manejo de computación. Bueno, y lo que fue la preparación del taller para el mundo de trabajo. Yo primero estaba con muchas inseguridades, con muchos miedos y indecisa con lo que quería seguir. Eso me definió bien en sí lo que quería, qué carrera quería seguir, qué era lo que quería hacer en la vida, en dónde me sentía más cómoda trabajando, qué era lo mío. Y bueno, me fui preparando y después empecé la búsqueda laboral. Hoy por hoy estoy trabajando gracias al curso que hice, gracias a Cilsa que me buscó un trabajo, o sea, me dio la oportunidad de poder encontrar un trabajo que actualmente estoy y estoy hoy por hoy trabajando en Fierro Cemento. Quería contar la experiencia de trabajo que tuvimos con Nadia. Muy bien, estoy muy contento. Bueno, Nadia acá hace trabajos administrativos, trabaja con la computadora, hace atención telefónica. Realmente es una masa en el equipo, así que estamos muy conformes. Laboralmente, digamos, me siento útil, me siento una persona capaz, una persona capaz de poder dar más de lo que yo pensaba. El taller, la verdad, que me abrió puertas. En ese sentido me abrió muchas puertas como para poder seguir y no cohibirme ni darme miedo a nada. La verdad que sí fue un año bastante bueno porque ahí me definí laboralmente y a nivel de estudio. Así que los ánimos que se acerquen a poetas, la verdad que me encanta porque es una organización que ayuda mucho a la gente realmente, sin fines de lucro, sin nada, sino que realmente ayudan de corazón porque lo viví yo, lo experimenté yo. Los ánimos que se animen y que no se depriman, que todo es posible. Promoviendo e incentivando a los jóvenes de Argentina a ser líderes en su país y en el mundo. Proyecto Poeta Youth Park. Es la chispa del caprio. Proyecto Poeta Youth Park. Gracias por ver el video.